En esta parte, Sole, quería que nos cuentes, bueno, la relación con provincia está completamente, yo no diría estancada, sino que ellos la van degradando, o sea, pues la relación sigue estando, pero si te mandan 7 kilos de pan, ¿7 kilos de pan cada cuánto? De lunes a viernes mandan 7 kilos todos los días. Para 400 chicos. Para 400 chicos. Yo les hago esta duda, ¿saben la guita que está gastando un miembro de la jerarquía del MPN de Neuquén en afiches, como Claudio Domínguez, piensa esta relación de guita en afiches y los 7 kilos de pan? Volvemos al tema. Contame. La guita que gastan en campaña, entonces. Contame, bueno, algo del municipio, porque también el municipio forma parte del mismo partido gobernante, pero Gaido, que está ahora de intendente, el actual intendente de Neuquén, él tenía mucha relación con los movimientos sociales, o tenía una no relación, pero él conoce lo que está pasando en los barrios, Ustedes estuvieron en permanente ida y vuelta con todas las otras organizaciones reclamándole en la época en la que él estaba dentro del gobierno provincial. Sí, debe ser esa relación que se desgastó, porque verdaderamente desde el municipio no se ha logrado mucho, la vez que logramos fueron 50 módulos de mercadería. ¿Qué es un módulo? Es un módulo, es 15 productos de una canasta alimentaria básica, de los cuales, bueno, en un año 50 módulos y nos quedamos un poco cortos. La verdad que la relación ahora con municipio es totalmente nula, si bien hace un par de meses Gaido dijo que él iba a ayudar a los comedores y merenderos con la boleta de gas, no sé en qué momento nos podría ayudar a nosotros, porque nosotros no tenemos gas natural, muchos de los merenderos están ubicados en barrios populares, entonces no utilizan gas natural, y la verdad que no hemos tenido ningún aporte de parte de ellos, no es que nos llevan módulos o que nos llevan algo para merenderos. Si bien nos han ido a arreglar, han visto la cantidad de pibes y pibas que nosotros tenemos, porque aparte de eso, te piden tener fotocopias de DNI, nosotros los pedimos con todo ese sacrificio, porque vos fijate que una fotocopia de DNI en el barrio te sale 20 pesos, o sea, cuando tenés 4 o 5 pibes, si los padres hacen el esfuerzo de sacar las fotocopias y todo, y ni siquiera nos han pedido la documentación esa, nos dijeron que las teníamos que tener, la tenemos, ya llegamos a un año de pandemia, y no la han vuelto a pedir. Esa es toda la relación que hemos tenido con el municipio. O sea que es inexistente. Sí, 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 espero que no siga la misma doctrina que la anterior, que le importaba mucho el asfalto y las plazas, si bien son necesarias. Pero yo vi un montón de canchas de fútbol repiola. Sí. De verdad lo digo, lo pregunto. Sí, 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 de hecho, o sea, a nosotros nos parece re bien, porque si bien algunos de nuestros pibes, porque no a todos, porque viste que las canchas son semi-privadas, todos los pibes pueden entrar a jugar. Se hacen con guita pública, pero son semi-privadas. Claro. La verdad que no tienen, no es la prioridad ahora, si vos tenés que hacer la prioridad de lo que se necesita, y la gente ahora necesita comer. La verdad que necesita el morfi, es lamentable, pero la gente ahora necesita comer, los pibes necesitan nutrirse, y las organizaciones sociales, por más que hagan mucho esfuerzo, nunca, nunca alcanza para tanto. No, estaba pensando, ahora, bueno, hablamos de los útiles, hablamos de lo que está pasando en la cuestión de la infraestructura, que es inexistente, y quería tocar un poco el tema del gas, porque en un par de semanas empieza ya a bajar la temperatura, ponerse cada vez más frío, que sigue igual que antes. Sí, igual, o peor que antes, con una garrafa que seguramente va a llegar a los 700 pesos, por eso te decía que un pobre tiene que tener mucho más presupuesto para poder vivir en una casilla. La verdad que esto es una pelea de muchísimos años, con todo lo que hemos hablado del relevamiento de los barrios, las organizaciones sociales, hemos relevado los barrios a través del RENAVAP, hemos mostrado la cantidad de barrios, y que aparte ni siquiera necesitan tanta organización, porque los propios vecinos son los que delimitan las calles y todo eso, es cuestión de que Lugra se junte, que Calf, que el municipio, que Camusi se junte para poder regularizar esos barrios y no tener de vuelta esto de que se queman casillas, de que lamentablemente hemos perdido vidas, y sobre todo de pibes, porque la gente no vive en una casilla porque le gusta vivir en una casilla, sino porque no hay una regularización de viviendas en la provincia de Neuquén. Pues fíjate que siempre lo decimos, tenemos la mayoría, la misma cantidad de barrios populares que de barrios formales, y eso te demuestra un total abandono, sobre todo a la clase obrera, porque los que no pueden acceder a comprar un terreno, son los trabajadores de la economía popular, los que no tienen un recibo de sueldos. Sole, estamos en contacto y bueno, vamos a estar ahí dando vueltas. Nada ha cambiado, todo se ha profundizado, estamos con la alegría de que por lo menos hay una vacuna dando vueltas, pero el virus de la pobreza, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de la pobreza, sigue golpeando fuerte en los sectores más desprotegidos, en la provincia más rica del país. Acuérdense de esa noticia. Hasta la semana que viene acá, por más cartado, en nuestro canal. No tenía tuvelopes de la manga. no tenía tuve, no tenía tuve. No tenía tuve.